Bueno, María Fernanda López es una joven abogada que es parte de una de las entidades que pertenece a esta coalición de organizaciones y queremos que sea ella que nos describa el rol que ha jugado esta coalición de organizaciones y cuáles son las que han estado muy pendientes de lo que ocurría en el Consejo Nacional de la Magistratura. Tuve la oportunidad de conversar con ella de forma previa y hablaban de sus expectativas, pero hoy me gustaría que nos digas, María Fernanda y ustedes están emitiendo un documento, cuáles son sus conclusiones a esta hora de la mañana. Buenos días y bueno, te pido por favor que le describas un poco a la gente lo que han estado trabajando también. Vamos contigo. Muchas gracias, Edith. Gracias por la invitación. Bueno, como decías, ROY, que es la Red de Observadores por la Institucionalidad, hemos estado dando seguimiento al proceso de discusión y evaluación en el Consejo Nacional de la Magistratura. ROY está conformado por el Decanato de Ciencias Sociales y Humanidades de INTEC, el Centro de Investigación para la Acción Femenina CIPA, Foro Ciudadano, Participación Ciudadana y la Fundación Friedrich Schäber, donde yo trabajo. Bueno, nuestras expectativas desde el inicio del proceso era preservar la transparencia en este proceso. Una de las cosas que nosotros hemos repetido durante todo, desde que inició el proceso y desde que el Consejo Nacional de la Magistratura llamó a presentar comentarios a la nueva propuesta de reglamento, era la necesidad de que existieran indicadores claros de qué se iba a evaluar. Es decir, y una de nuestras mayores preocupaciones con lo que pasó ayer es, bueno, tú lo decías al inicio del programa, el senador Bautista Rómez Gómez dijo anoche que no valía la pena estar ahí. Y eso es preocupante, sobre todo porque no sabemos cuáles fueron los criterios que se tomó, que se tomaron dentro del Consejo Nacional de la Magistratura para seleccionar a estos cinco miembros. Y eso junto con la USEM, la poca transparencia con relación a las actas, tú decías al inicio del programa, bueno, es que no sabemos lo que pasa ahí porque no estamos presentes. La información que tenemos es información a cuentagotas que alguien cuenta, pero no sabemos ante todo la veracidad. Y una de las cosas que nosotros hemos repetido en todas las notas de prensa que hemos realizado en el transcurso de este proceso es que el Consejo no se podía seguir dando el lujo de no hacer públicas todas las actas de las reuniones. Y ahora, en este momento, es mucho más preocupante esta situación. Al momento en que se iniciaron las evaluaciones de los 113 candidatos, solo tres actas eran públicas. Todavía ninguna otra acta de las reuniones se ha hecho pública. El acta de anoche todavía no es pública en la página. Entonces, claro, no sabemos, desconocemos, nadie conoce exactamente cuáles fueron las discusiones que se dieron al momento de la selección. Y nadie sabe exactamente cuáles son las razones por las que el senador Bautista Rojas sale diciendo que no vale la pena estar ahí. Eso es una de nuestras mayores preocupaciones porque eso hace que hay una pérdida de confianza del Consejo Nacional de la Administratura y de las decisiones que allí se toman. Y eso pone en juego la legitimidad del proceso. Bueno, he visto que usted ha dado una valoración y, de hecho, tenemos, señor director, imágenes de cada uno. Quisiera ir poniendo cada uno y le voy diciendo quiénes están. Comencemos con el electo presidente del Consejo, del Tribunal Constitucional, Napoleón Esteves. Dicen ustedes algo muy específico de él. Pueden decirnos específicamente, yo quisiera leerlo, si estás ahí, porque creo, no sé si se puede hacer al mismo tiempo, pero pueden ponerme, por favor, a Napoleón Esteves, su imagen, ¿es posible eso? Para decirles uno a uno cuáles son los escritos, porque ustedes han difundido un comunicado esta mañana donde están planteando una consideración de cada uno. Bueno, ¿podrías, por favor, con cada uno comenzar? Tenemos a Napoleón Esteves en pantalla. Ustedes aquí dicen de los propuestos, están pidiendo más equidad. Y dicen, en el perfil de Napoleón Ricardo Esteves, en la bandida de 48 años, sigue tú. Sí, fue abogado en el justicio hasta su designación como juez de la Suprema Corte de Justicia en el proceso de selección del año 1909. Esta ocasión fue propuesta por la UAS, el Instituto Caribeño para el Estudio de Derecho. Voy a leer lo que ellos escribieron uno a uno, señor director, lo vamos siguiendo. Napoleón Ricardo Esteves, la bandida de 48 años, esto dice la coalición de organizaciones, fue abogado en ejercicio hasta su designación como juez de la Suprema Corte de Justicia en el proceso de selección del año 19. Fue propuesto por la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho, el español Marco Francisco Mazo Garrote, la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus y la Fundación Justicia y Transparencia. Estoy escuchando una voz aquí en el estudio, ese es el problema que tengo, por favor. Luego tenemos a Fidias Federico Aristipallano. Fidias Federico Aristipallano, ¿qué dice la coalición de él? Dice, de 68 años de edad, habría ocupado la presidencia del Consejo Nacional de Drogas. Fue designado por el presidente Luis Abinader como asesor del Poder Ejecutivo en Política Antinarcóticas, mediante decreto 651-20. También acompañó en la campaña política de 1990 a Rafael Abinader, padre del presidente Luis Abinader. Fue propuesto en el proceso por el Instituto Duartiano. Nos vamos con el tercero electo, a Mauri Reyes Torres, de 38 años de edad. Es la persona más joven electa. Dice, estoy leyendo el documento que emite esta red de organizaciones. Es de la persona más joven electa en la historia del Tribunal Constitucional. Fue letrado del Tribunal Constitucional y actualmente es abogado en ejercicio y docente de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y de UNIVE. Con una vasta preparación en materia de derecho público. Fue propuesto por UNIVE y por el ICET. Sonia Argentina Díaz Sinoa, de 68 años, ha servido como abogada, como notario público, como investigadora, así como activista y comunicadora social. Ha ocupado puestos públicos como consultora jurídica y asesora en el Senado y otras instituciones. Fue propuesta por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y por la Fundación Probánica RD. La quinta y última, Armi Esperanza Ferreira Reyes, de 42 años. Es egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Había sido designada como procuradora adjunta por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 3.3.3.20. Fue propuesta por la Red de Abogados Cristianos, el Ministerio de Batalla de la Fe, la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica Codwe, el Grupo de Acción Cristiana, Juventud con una Misión Jucum y la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual Adopi. La coalición, y aquí explica quiénes conforman la coalición. Fernanda, estás ahí. Fernanda, puedes decirnos quiénes integran la coalición y algún comentario sobre estos perfiles que ustedes han hecho. Estoy regresando contigo. Bueno, yo decía que el ROI, la Red de Observadores por la Institucionalidad, está compuesta por el Decanato de Ciencias Sociales y Humanidades de INTEC, el Centro de Investigación para la Acción Femenina CIPAF, Participación Ciudadana, Foro Ciudadano y la Fundación Frede Shever. Bueno, Edith, una de las cosas con relación a los perfiles y que ahí ya se abre una nueva situación es que Napoleón Ricardo Esteves, que fue designado como presidente del Tribunal Constitucional, es miembro de la Suprema Corte de Justicia. Eso abre una vacante en la Suprema Corte de Justicia y obliga a que haya una nueva convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para sustituirle. Es muy importante porque es que no podemos seguir teniendo convocatorias del Consejo Nacional de la Magistratura sin conocer cuáles serán los criterios de evaluación. Porque, es decir, lo que hemos visto en redes sociales es todo un tema de que mucha gente pondera un participante u otro, una persona que fue evaluada u otra. Y dicen, bueno, ¿por qué no fue electo X? ¿Por qué no fue electa Y? Bueno, el problema es que no sabemos cuáles son los criterios que está utilizando el Consejo Nacional de la Magistratura. Y para que las decisiones del Consejo mantengan la legitimidad y la confianza de la sociedad, debemos tener claro cuáles son los criterios que van a utilizar y cuáles fueron los criterios que fueron utilizados, por ejemplo, en esta selección. Lo ideal sería que hoy en el transcurso del día, en la página del Consejo Nacional de la Magistratura, se encuentren no solo el acta de la reunión de ayer, sino las actas de las reuniones anteriores, para que este proceso se pueda cerrar con mayor nivel de confianza para decir algo. Sí, evidentemente, como dices, esto deja abierto ahora un cargo en la Suprema Corte de Justicia. Tendrá el Consejo que reunirse de nuevo. Y también otra de las preocupaciones de todo este proceso es que, bueno, nosotros en este proceso de seguimiento que hicimos a la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, fuimos revisando y analizando las denuncias que surgían en medios de comunicación sobre el proceso. Desde el 27 de noviembre, voy a poner un ejemplo muy claro, el 27 de noviembre, en el programa La Misma Hora, el presentador Cristian Cabrera enlistó, dijo, voy a citarlo, el presidente de la República tiene interés en que los señores Didi Azaristi, Napoleón Ricardo Esteves, Argeni García del Rosario y Raimundo H. Álvarez, fueran parte de los miembros del TC. De esos co, hay dos que resultaron electos. El 8 de diciembre, N Digital hizo un artículo que se articuló los que están en el carril de adentro para ingresar al Tribunal Constitucional. En ese artículo vuelve y se repite el nombre de Fidia Azaristi y Napoleón Esteves. Entonces, eso genera muchísima preocupación, porque han sido nombres que desde hace semanas vienen circulando en medios de comunicación y en redes sociales y hay una denuncia pública del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y dos de esas personas resultaron electas. En la medida en que el Consejo Nacional de la Magistratura tome más tiempo en presentar cuáles fueron los criterios que se utilizaron para evaluar y por qué estos cinco fueron seleccionados y no otros cinco, va a haber muchas más dudas sobre el proceso que acaba de terminar. Y eso no es bueno para el funcionamiento del TC y tampoco para el Estado de Derecho. ¿Cuántos entrevistados fueron en total al final? 113. 113. Para escoger 5. ¿Alguien da cuatro nombres y le cuadra 2? Le cuadra 2, sí. 113, evaluado. Se supone que nadie sabe cuál va a ser evaluado. ¿Alguien da cuatro nombres y le cuadra 2? Y no estamos diciendo que una sola persona, y estamos diciendo que no solo una persona puso cuatro nombres, sino que hay muchos artículos en medios de comunicación, hay muchos programas de radio que hablan de nombres. Y de esos nombres hay dos que se repiten y hay dos que resultaron electos. Entonces también, vaya, el tema de que Abel Martínez también señaló que iba a ser presidente del Tribunal Constitucional y así resultó, algo pasó, hubo una filtración ahí. Parece que hubo un acuerdo previo después de una filtración. Evidentemente, eso es preocupante. A medida en que podamos garantizar la transparencia en la toma de decisiones al interno del Consejo Nacional de la Magistratura, se preservará la garantía de derechos en sentido general. Y eso no va a pasar si no se conocen cuáles son los criterios que utilizan para evaluar, ni siquiera cuáles son las discusiones que se dan en las sesiones. Lo que estamos diciendo sería, entonces, algo así como, antes de saber los criterios y antes de que pasaran los evaluados, ya se sabía el resultado, en cierto modo. Sí, sí, porque hasta ahora no sabemos los criterios. Es decir, nosotros desde el ROI creamos y propusimos una matriz de evaluación, solicitamos al Consejo Nacional de la Magistratura que la tomara en cuenta y que en caso de que esa matriz no le interesara, sino que creara su propia matriz, pero que estableciera previo al inicio de las entrevistas cuáles serán los criterios que iban a tomar para evaluar. Y eso no ocurrió así. Ahí está dicho... Ya, es poco lo que se puede hacer después de que el Consejo Nacional de la Magistratura escoge, es inapelable, este es un proceso, ¿verdad? No hay vías. Ustedes están pidiendo que lo vistan de transparencia y que divulguen las actas. Claro, eso sería lo ideal, que se divulguen las actas y sobre todo que se tomen... Es decir, ahora con la selección de Napoleón Esteves necesariamente el Consejo se tiene que volver a reunir y seleccionar quién le va a sustituir a la Suprema Corte de Justicia. Para que este proceso no se repita, necesitamos que las actas del proceso actual sean públicas, pero que también antes de iniciar el nuevo proceso de selección se establezcan cuáles van a ser los criterios de evaluación. Muchas gracias por participar en este programa, Fernanda. Te agradezco muchísimo esta posibilidad. Ahí están mirando, como ven, este conjunto de organizaciones de cual forma parte gente conocida de organizaciones de la sociedad civil conocida, está haciendo un cuestionamiento. Ellos han estado dando seguimiento. De hecho, ya reunían cuáles eran los... Digamos que lo que se decía en los medios que resultó que de buena parte era verdad. Vaya coincidencia. El que juegue así se saca casi la loto. Gracias, Fernanda. Que tengas buen día. Gracias a ti. La pausa. Cuando regresemos todavía me queda un poquito más. Señor director, es todo suyo.